Por tanto, sería este comportamiento en el mercado de capitales. Aquí quizá la pregunta subyacente, es decir, vale, de acuerdo, esto de la que parece que funciona, ¿cuánto tiempo más o cuán largo puede ser este ciclo en el cual hay unas compañías que tiran para adelante de esta forma y otras que no? Es decir, ¿cuánto más tiempo puede seguir Amazon haciendo récord de ventas en una situación con un paro más elevado que el que había en el pasado? De momento parece que no hay límite para la cotización de estas compañías grandes. También si vemos en los segmentos del mercado de trabajo, esto en Estados Unidos, vemos que las caídas de sueldo corresponden a los niveles más bajos de tasa horaria o de sueldo por hora. Vemos que quien cobra menos de 14 dólares por hora, en junio tenía un 20% menos del sueldo del que tenía en enero y en cambio los niveles más altos de sueldo horario, los que están por encima de 32 dólares hora, incluso han subido ligeramente respecto a la situación en enero. Por tanto, vemos de nuevo un segmento de los trabajadores que se ven muy poco tocados por la crisis y otros que se ven muy, pero que muy tocados por la crisis. Porque claro, si cobras por debajo de 14 dólares la hora en Estados Unidos, ojo, si cobras esto y encima te cae el ingreso un 20%, tienes un problema grave. Aquí hemos visto muchos gobiernos haciendo políticas previamente que no nos hubieran concebido de ayuda directa a la gente. Es decir, que ha habido una cierta dicotomía entre decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ayudamos a las empresas o ayudamos a la gente? Normalmente ayudas a las empresas como motor para salir adelante, pero otra cosa es muy profunda y haces lo que hacían en Estados Unidos hace unos meses, que es directamente dar dinero a la gente como forma de aguantar un poco la economía delante de un shock de esta magnitud. Bien, seguimos. ¿Cómo funciona esto de la CA? ¿Quiénes son los ganadores o perdedores? Bien, en el brazo superior de la CA claramente la tecnología, la salud, la alimentación. Yo, por ejemplo, en los meses más duros del confinamiento que aquí correspondían en mayo o así, me encontré a un CEO que tenía una compresa de distribución alimentaria y me contaba que le iba a las cosas mejores que nunca porque decía, ¿no? La gente cada vez está más en casa, compra más en casa. Si estás en el canal de distribución minorista te va fantástico y encima eres un poco más premium, es decir, estás yendo a ese público que comía en la oficina o que te gastaba dinero comiendo fuera y de repente se han quedado todos en casa, pues las cosas les han ido fantásticas. Defensa también, bricolaje, todo el do-it-yourself, pues vamos, aquí todo el mundo hemos aprendido a colgar cuadros, a pintar cosas, a hacer de todo, ¿no? También los profesionales, la gente en ciudades pequeñas, hay mucha gente que viendo los meses o las semanas que duraba esto ha optado por trabajar desde segundas residencias y en la parte baja pues tenemos industrias como el turismo, ya hemos dicho antes, el inmobiliario también, ahora mismo mucha incertidumbre, nadie quiere comprar, el alquiler pues no está muy claro cómo vaya a ir, la inversión inmobiliaria tampoco, comercio minorista la otra cara de Amazon, el comercio minorista tiene unas caídas alucinantes, no sé en Lima porque no he estado desde hace un año pero aquí dando una vuelta por aquí puedes comprar muchas persianas bajadas definitivamente, ¿no? Con lo cual pues aquí habrá que pensar algo si se dan licencias para hacer residencial en el local comercial o cómo se reconvierte todo esto porque hay hay cosas que ya no van a volver el avance este de Amazon de 10 puntos de cuesta de mercado gracias al coronavirus posiblemente no tenga vuelta atrás. El personal poco cualificado también ha sufrido mucho en la educación somos un sector que tenemos unos cuantos por delante está muy claro que el online pues es fantástico y ahora aquí estoy hablando con ustedes y tiene un reach mucho más importante pero el modelo que teníamos de educación de business en el cual tú ibas a una universidad y sí, te enseñaban unas cosas que estaban muy bien pero también tenía interés que tenías una clase alrededor que hacías tu network que era una experiencia completa ¿no? Esto es muy difícil ahora mismo con este curso que empieza ¿cómo vas a meterte en un MBA? No vas a conocer no vas a poder interactuar con el resto de la clase es una gran parte del valor que pagas del tuition fee no sé qué pensar en el sal en esto pero desde luego es una tendencia en la mayoría de lo que es la educación de posgrado de business bien por tanto este escenario de ganadores y perdedores lo que nos interesará ver es como empresa cómo situarnos o sea qué estrategias podemos lanzar como empresa para afrontar esta situación ¿vale? una primera estrategia es como esto de la K y esto de la K me lo he tomado como un leitmotiv veréis que si surfean un poco por internet verán que hay unos cuantos artículos del último mes del Washington Post y tal interesantes que aprofundicen esta idea lo que vemos con esto de la K es que no hay ni sectores ni empresas ni totalmente favorecidos ni totalmente condenados y la mayoría es una mezcla de actividades que saldrán adelante y las que no por ejemplo en el sector de restauración ha habido mucha gente que en España hace 50 años pues había mucha gente que igual no tenía dinero suficiente como para ir al restaurante pero sí hacía un takeaway y tal de restaurantes que luego fueron subiendo el nivel de renta a sus clientes y se olvidaron del negocio del takeaway de las paellas o de los pollos de los asados para llevar pues ha habido muchos restaurantes que han reactivado este negocio que han reactivado un negocio que lleva 50 años cerrado y que de repente en un nuevo escenario que los restaurantes están cerrados pues volvamos a hacer lo que hacíamos hacía 40 años por tanto analizar qué actividades saldrán adelante cuáles no y clasificarlas según en qué extremo de la K se encuentran cuáles son las que irán para arriba y cuáles son las que irán para abajo productos clasificar productos clasificar servicios que ofrecemos hoy mercados en los que estamos presentes procesos incluso también miembros del equipo es decir con esto el confinamiento hay gente que no es es antiteletrabajo o sea que no es recuperable para el teletrabajo o no la hay y esto nos lleva a dos categorías los dos brazos de la K o incluso una tercera en medio es decir quién sale adelante con esto quién tenemos que discontinuar o tenemos que pasar el medio qué actividades son recuperables cuáles se pueden ir reciclando hacia actividades de mayor crecimiento porque al final como empresario esto no es un escenario fijo es decir normalmente los procesos y las cosas que tenemos que abandonar pues son unas pero la mayoría son cosas que tenemos que reorientar y con una cierta reorientación nos ayudará en esa idea de adelante por lo tanto primera estrategia hacer este análisis previo de lo que estamos haciendo como empresa y a veces si vamos a procesos o actividades descubrimos muchas cosas es decir esto porque lo estamos haciendo podemos dejar de hacerlo porque al final la parte poco inteligente es decir no necesitamos ser un 20% menos fantástico entonces preguntas al comité de dirección y qué tenemos que dejar de hacer y como tampoco tiene muy claro qué es lo que llega a hacer la empresa en su totalidad dicen nada sobre esto quiere decir que teníamos una ineficiencia del 20% que no suele ser el caso bien segunda estrategia prepararse para las distintas fases quiero decir esta crisis evoluciona en fases y lo hemos visto últimamente confinamiento desconfinamiento rebrotes nueva normalidad vuelta al confinamiento vuelta a la reapertura esto nos obliga a tener medidas apropiadas para cada fase yo siempre me explico en julio en julio aquí estamos volviendo a la oficina después de varios meses de confinamiento y al cabo de una semana o dos de volver nos volvieron a confinar otra vez con lo cual estamos preparados para una gran situación una fase y de repente nos pasaron otra fase para atrás como empresa esto nos obliga a tener medidas apropiadas para cada una de estas fases lo cual implica respuestas de emergencia respuestas de reacción de reestructuración saber en cada fase qué es lo que toca y si somos un poco listos también lo que pone el recuadro anticipar ahora las preguntas claves de las siguientes fases son una clarísima en el sector en el que estoy qué tamaño tendrá este sector en seis meses respecto al escenario previo estoy en un sector que voy al 0% al menos 10 al menos 20 al menos 40 y tomar ya las medidas para ello es decir igual ahora estoy cerrado o he dado vacaciones a todos los empleados o estoy pero bueno si estoy en un sector que es menos 20 a final de año pues oye las medidas temporales me llevarán hasta donde me lleven pero tengo que tomar alguna medida definitiva porque un menos 20 con medidas temporales no se lucha contra ello ¿cuánto tiempo puede durar cada fase? y tengo que anticipar ahora medidas correspondientes a fases más avanzadas esta es una estrategia clara hay que tener un set de medidas una herramienta de medidas para desplegar según en qué fase nos encontremos y esto a veces es un reto puedes equivocar lanzas una reestructuración ahora y oye empiezas a tener un crecimiento de ventas y dices me he equivocado me he equivocado bueno hay ese riesgo pero en cualquier caso hay que tener las estrategias bien definidas y saber oye pues mira si veo un menos 20% pues tengo una lista de quién será el menos 20 y si es menos 30 pues entonces empezaremos a tocar UF y bajar a menos 30 etc reducir lo prescindible como decíamos antes veremos a dónde va el sector no hay mucha incertidumbre el sector en el que estemos pero claro que los próximos años serán peores que los anteriores no me gustaría ser pesimista pero intento ser realista con un punto de positivismo será peor pero nos tenemos que preparar para ello eso quiere decir que no no bastará con la clásica reducción de gastos discrecionales la que ya hemos hecho todos es decir no se viaja esta parte muy fácil porque como tampoco se puede pues la cuenta de viajes pues ha sido un bonus en el presupuesto de este año de los grupos de alegrías la formación y oye los asesores externos fuera asesores externos fuera consultores fuera todo esto esto ya lo hemos hecho y esto probablemente no está suficiente por tanto hay que ir a por plantilla y actividades retomando por tanto la lista del punto 1 si hemos identificado qué procesos no nos ayudarán a estar en el brazo correcto de la K va por ellos y a partir de eso ver cuánto personal nos ahorramos es decir no hacer las cosas al revés es decir tenemos que eliminar un 20% del personal y luego ver qué pasa no tenemos que eliminar estas actividades y si eliminamos estas actividades ¿de cuánto personal podemos prescindir? y reduciremos más o menos en función de nuestras hipótesis sobre la dimensión del sector post-crisis cuidado en este caso con las medidas transversales de la empresa aquí en Europa muchas empresas han tomado medidas transversales ¿qué quiere decir medidas transversales? porque dices bueno pues voy a hacer un ajuste de empleo temporal o una reducción de sueldo temporal estas son medidas que en la mayoría de los casos las tienes que aplicar a toda la empresa y esto es peligroso y es peligroso porque como decíamos que la mayoría de empresas son una mezcla de actividades que saldrán adelante y otras que no pues por ejemplo yo sé que alguna una empresa que ha hecho una reducción ya en marzo o en abril porque era una empresa sobre todo industrial pero que tenía un servicio importante de ingeniería muy ligado al desarrollo de software pues ¿qué ha pasado? lanzan la reducción transversal y en la ingeniería los de ingenieros de software que para estos hay crisis se les han empezado a ir por lo tanto tengamos claro que a veces si lanzamos una medida de estas a toda empresa podemos acabar perjudicando las actividades de futuro o sea que aquí una cierta prudencia porque si la empresa realmente es un mix de actividades que tienen continuidad y otras que hay que cambiar si lo tratamos a todo igual hay un problema quizás si hay margen intentar hacerlo de forma inteligente y aquí hay que pensar en lo que hemos ido sedimentando o esos kilos de más que hemos ido tomando durante los años de bonanza si son realmente necesarios por ejemplo sin querer ofender a nadie pero los últimos años pues el compliance ha sido un boom y aquí todo el mundo tenía compliance y hemos hecho modelos de compliance y mucha gente haciendo test y pasando auditando los test y reauditando los test y dos tíos firmando una transferencia y bueno todo esto está muy bien pero en la situación en la que estamos ¿esto es necesario o es realmente un poco de grasa que hemos pillado en estos años buenos? Dar también margen a los mandos intermedios para diseñar la reducción es decir intentar dirigir las líneas maestras pero dar manga ancha sobre la ejecución de las líneas maestras y pedir a la gente que piense un poco más lo que sale un poco en la foto ¿no? de cómo cambias a la gente de silla o cambias de actividad es decir no porque alguien esté en una actividad condenada quiere decir que tenga que estar condenado igual quiere decir que lo podemos traspasar a otra actividad de futuro y al que no es tan bueno que está en la actividad de futuro este sí prescindir de él o de ella y utilizar la reducción para comunicar la necesidad de cambio es decir no decir mira reducimos para no morir sino reducimos para intentar crecer de otra manera porque claro al final la gente pues necesita recibir un mensaje y el mensaje de reducción hasta el fondo este no no es muy seducto cuarta estrategia muy ligada con la anterior evitar el camino aparentemente fácil y esto la gente que sale de management ya sabe pues hay crisis pues mira recorte personal indiscriminado y hoy si se puede pues reducimos precio bueno esta crisis como decíamos que tiene varias fases este tipo de solución de manual o de libro de management puede ser contraindicada ¿no? y nos puede llevar a dejarnos colgados en un cambio de fases de este tipo rápido o bien si bajamos precios con esta incertidumbre pues lo único que tenemos garantizado es que el margen lo hemos perdido no sabemos si vamos a ganar cuota o qué va a pasar pero por tanto delante de la incertidumbre antes que bajar precios intentar dar más servicios y aguantar precio a ver si funciona como solución de compromiso y hacer reducciones de personal acotadas huyendo de las reestructuraciones estas enormes esta bomba y platillo que son muy peligrosas en una situación como la actual porque repito normalmente las empresas no son ni 100% de reestructurar ni 100% brillantes o de actividad de futuro a quinto punto planificar escenarios imponderables y no realidades aquí las herramientas de nuevo las herramientas de management clásicas el presupuesto pues en un contexto de cambios fuertes y muy rápidos el presupuesto no tiene por qué ser nuestro amigo puede incluso llevar a perder el tiempo bastante lo que sí que tenemos que tener es como mínimo tres escenarios negativo central y positivo y ver cómo la empresa se comportaría en cada una de ellos analizar la probabilidad y estoy incorporando información externa yo por ejemplo en los últimos meses he hablado mucho con clientes y con proveedores de donde trabajo y al final de cada llamada pues preguntar ¿cómo vais? ¿cómo estáis viendo el mercado? si es un cliente con otros proveedores con el que hablas ¿cómo ves a los otros proveedores? ¿qué información tienes? recoger mucha información porque si no pierdes muchas oportunidades y la información en este caso está muy dispersa y no está nada claro ¿quién está haciendo qué y con qué margen? y sobre todo funcionar con margen si se puede margen de liquidez de stocks e incluso vacaciones de personal es decir mira ahora mismo no sé qué pasa pues mira por si acaso que se vayan todos de vacaciones por si a final de año necesita todo el mundo de vuelta al trabajo y mucha atención al circulante porque claro toda esta violencia de cambios de ventas lo que hace es que el circulante pues te mate te maten los stocks te maten los proveedores y luego si estás haciendo factoring y tal con los clientes pues puedes tener un disgusto si estás en circulante negativo puedes tener un disgusto gordo con estas paradas y arrancadas por tanto funcionar con margen a veces cuando hasta ahora pedíamos dinero al banco cuando lo necesitábamos si tenemos la oportunidad y tenemos todavía los números de 2019 presentables y podemos presentar un plan de tesorería pedir más dinero del que necesitáis siempre ahora mismo es importante el dinero tampoco es tan caro ahora mismo respecto al histórico por tanto intentar ir sueltos de liquidez aunque no se necesite ¿vale? esto nos iría a preguntaros ¿cuán flexible es la empresa? ¿cuántas reservas tiene? pues hay un concepto de startups que es el runway ¿cuántos meses más puedes durar en caso de desastre total? en meses medido en meses ¿qué runway tienes? pues tengo un runway de 6 meses ¿qué runway tenemos como empresa? medias alternativas que hemos definido preguntas clave preguntas clave hay en las que nos encontramos y cómo gestionar lo que no conocemos porque aquí en la slide siguiente la slide siguiente pues bueno esta os la dejo la pasaremos con una presentación sobre esto de las certidumbres las certezas conocidas pero lo peligroso son las incertidumbres desconocidas lo que lo que decía este Rumsfeld alguna cosa buena dijo también hay incertidumbres desconocidas ni siquiera sabemos que desconocemos esto es lo peligroso hasta ahora te explicaban que no que esto de la pandemia y todo esto era un fin de negro que pasaba una vez a 100 años y que no pasaba nada pero claro en un último año hemos visto tantas cosas que pasaban una vez a 100 años hay que ser un poco más escéptico y empezar a preguntarse que es esto de las incertidumbres desconocidas si la demanda baja un 50% o donde ir al dinero público si habrá un cambio bestial de la política pública etcétera bien esta como decía la dejo para distribuir sexta recomendación construir coaliciones aquí cuando hay incertidumbre la respuesta natural de nuestra como empresarios como personas es la agresividad por si acaso me pongo a la defensiva y no es agresividad esto va para largo por tanto hay que salir adelante con la ayuda de proveedores no vamos a salir adelante matando a nadie saldremos adelante con la ayuda de proveedores clientes bancos incluso competidores por tanto largo de favores evaluar y proteger nuestra cadena de suministro identificar socios críticos y comunicar asegurar buena relación con ellos comunicar constantemente decirle mira esto nos ha sucedido aunque no sean datos públicos tú le explicas cómo va la empresa tienes un resumen preparado de cómo va la empresa y qué estás haciendo para que salga adelante esto no sólo para todos estos que hemos dicho antes sino también para los trabajadores son los socios más importantes y a veces pensamos no no comunicamos porque esto no es un buen mensaje bueno la comunicación si no la haces te la hacen te la hacen en la máquina de café o en el donde van a parar después de cada cambio de turno y esto es muy nocivo por tanto tener un mensaje sea duro decir mira la empresa sabe que esto es así estamos adoptando estas medidas que son duras pero son necesarias y este es el plan de futuro comunicar proactivamente situación y objetivos dar información siempre y afrontar situaciones complejas conjuntamente por ejemplo a veces tienes que hablar con competidores nos quiebra un proveedor común hay que actuar conjuntamente a veces con competidores esta situación te obliga a hacer roles un poco curiosos de vez en cuando nosotros por lo que yo he visto en los meses que llevamos pues hemos visto varias varias quiebras de proveedores clínicos que tienes que hablar con los competidores para hacer una solución con el futuro y séptimo obviamente de la lista de actividades de futuro retomar la lista y ver cómo hacer virar la empresa hacia actividades de crecimiento lo antes posible cuáles son las áreas clave para el éxito de la empresa en 5, 10, 20 años cuáles áreas hay que reconvertir necesitan cómo aceleramos el tránsito cómo hacemos que no las ataquemos no solo en planes de recorte de personal sino en planes de recorte de inversión aquí el recorte de inversión también es la tentación del manual del management recorto la inversión y no pasará nada bueno ojo no pasará nada a veces hay que recortar la inversión esto funciona temporalmente y hacerlo de forma inteligente por lo tanto 7 actividades 7 estrategias perdón para afrontar la situación digamos analizar la empresa como si fuera esta K que saldrá adelante que irá para abajo prepararse para estas distintas fases esta es una crisis con unas fases que son muy distintas y encima se intercalan y van para atrás y van para adelante con lo cual nos pueden pillar con el que he cambiado reducir lo prescindible y no más allá del gasto discrecional evitar el camino fácil del manual de management planificar escenarios en lugar de guiarnos por un presupuesto que le hicimos en la alegría de esos meses finales del 2019 que nadie se acuerda ya construir coaliciones con tanta gente que nos ayudará para salir adelante durante estos meses y potenciar la parte de arriba de la K que seguro que en nuestra empresa alguna cosa alguna cosa hay y como conclusión final pues cuatro ideas no se trata de una crisis puntual es un cambio de escenario que puede tenernos en situaciones excepcionales durante meses hay que revisar las actividades de la empresa adaptadas al 90 ojo con lo que nos han enseñado hace años en la business school porque algunas cosas pueden no funcionar en este contexto no es por criticar el sector educativo del que formo parte pero hay que aprender siempre y esta crisis te hace aprender cosas nuevas o la gestión no responde al esquema de crisis tradicional y es una oportunidad para revisar a fondo lo que hace la empresa y pivotar hacia actividades de crecimiento con esto creo que voy solo tres minutos pasados de mi tiempo con lo cual pasaría al tiempo de Q&A y gracias a todos por vuestra atención Jaume muchas gracias por la presentación muy buenas todas las las ideas ahora yo os invito al público o a los participantes para que si quieren puedan ir escribiendo sus preguntas por el botón que está ahí abajo en el zoom yo más bien quisiera quisiera empezar con un par de comentarios Jaume tengo una empresa más o menos consolidada entonces yo tengo distintas ramas de la empresa que les puede ir mejor o peor según la situación o sea esta calle va al nivel empresa pero que pasa por ejemplo cuando yo tengo un emprendimiento pequeño una startup donde básicamente mi capacidad de diversificar la operación es reducida o sea que 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 experiencia has visto como crees que pueda sortear digamos esta crisis un negocio más pequeño y menos diversificado que de repente una empresa bien el puede parecer que son los que lo tienen peor pero no es así y déjame explicarte por qué una startup por definición es un negocio que pierde dinero con lo cual en un contexto que todo el mundo pierde dinero estos ya saben de qué va la cosa están entrenados en el tema de perder dinero además las startups llegan a un momento bueno en esta crisis es decir hay una cantidad de capital acumulado en fondos y de fondos de inversión bastante importante con lo cual la posibilidad de acceder a la financiación de capital es buena lo único que hay que tener en cuenta estamos en un sector que esta crisis cambia radicalmente es decir el modelo de negocio ha sido obliterado por esta crisis en este caso no olvídate modelos de negocio que pueden no funcionar en esta crisis por ejemplo modelos de negocio basados en el consumo continuo de capital el boom del delivery que hemos visto estos últimos años todo esto todo esto es muy complicado de tener ahora mismo de hecho en emprendimiento llevamos 10 años con un tránsito que la gente se apartaba de los financial statements que iba cada vez más a mirar las métricas da igual si pierdes millones al año pero cuántos cuál es tu venido medio cuál es tu ratio de adquisición de clientes etcétera etcétera los últimos meses hemos visto el cambio completamente al revés ahora la pregunta clave es la del runway o sea tú cuánto dinero tienes para cuántos meses y y si no tienes dinero para más de para menos para seis meses o así tienes un problema por tanto yo diría emprendedor en esta situación mirar bien cuál es el modelo de negocio se ha sido eliminado completamente por el coronavirus o simplemente reconfigurado si he sido simplemente reconfigurado buscar vías de financiación hay vías rápidas préstamos convertibles yo ahora por ejemplo en junio hicimos un préstamo convertible para una empresa dice mira necesito cash el negocio parece que funciona pero necesito cash y es claro claro con este contexto está todo complicado pues hacer una nota convertible con un descuento del 20 o 30% a la siguiente ronda una forma rápida de levantar de levantar dinero y si es así pues es una forma de salir adelante una forma de salir adelante buenísimo otro comentario yo creo que en todo lo que has lo que has conversado yo creo que el valor de un buen de un buen management en estas situaciones es básico o sea saber qué hacer cómo reaccionar dónde cortar dónde no cortar o sea yo creo que es un tema que realmente paga un buen management en esta situación mucho más que antes totalmente porque vuelvo a insistir la respuesta de manual puede hacer mucho daño no es que no no es que no es que no ayude es que simplemente puede puede tener incluso un impacto muy negativo con lo cual la forma esa de cómo lo aplicas o cómo te das cuenta qué parte del manual adoptas y cómo la reconfiguras dentro de tu empresa tiene un valor fundamental eso es bien importante acá tenemos una pregunta de Gonzalo dicen hay un nuevo aprocho a través de centrarse en el consumidor como estrategia de retención en pandemia o sea qué tan importante es centrarse en el consumidor digamos en este momento a mi entender preparando la presentación y también leyendo esto ves ves las reflexiones de gente de marketing y el consumidor creo que ha ganado ha ganado importancia respecto a situaciones anteriores es más preguntas sobre la lealtad al consumidor la lealtad del consumidor y cómo te ganas su lealtad qué es lo que realmente le interesa qué prioridades tienes son más importantes que antes por lo tanto sí totalmente de acuerdo de hecho la slide que no había presentado estaba llena de preguntas de cómo actuará el consumidor en este escenario en este contexto todavía no lo sabemos porque el propio consumidor pensamos en el consumidor y en el dinero público semipúblico o no público que está recibiendo creo que la mayoría todavía no tienen claro cuál es su situación económica post crisis o sea definitivamente pues es un escenario incierto y yo creo que este enfoque este enfoque digamos que presentas de la K el sector más favorecido menos favorecido llevado el macro visto como macro y visto como micro yo creo que puede ayudar a muchos gerentes management emprendedores a poder sortear más o menos la incertidumbre que viene esperemos esperemos bueno bueno Jaume te agradecemos muchísimo por la participación y estamos siempre pues en contacto por acá muchas gracias a todos gracias bueno vamos a continuar ahora con nuestro encuentro nuestro nuestro segundo panelista presentador de hoy es el es el profesor Jorge Guillén Jorge va a Jorge va a presentarnos los efectos de la pandemia en la economía peruana los retos y perspectivas que que tenemos simplemente para hacer una breve presentación de de Jorge él es PHD en economía por West Virginia University y una maestría en economía por Universidad de Alicante y licenciado en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú ha publicado en múltiples medios se ha especializado en temas básicamente de economía y finanzas aplicadas es coautor de dos libros sobre coyuntura y macroeconomía para los negocios y también es un experto en métodos conitativos y econométricos aplicados profesor asociado ha sido vicerector encargado de investigación en ESAN y director y gerente del journal Economics Finance Administrative Science que es un journal académico que publica y gestiona ESAN asimismo ha desempeñado en el sector privado como subgerente de estudios económicos del BBVA Research y en el sector público como consultor también en el Ministerio de Economía y Finanzas y además ha complementado su experiencia también como consultor en el Banco Interamericano también ha sido profesor de Portland State University y de AFIT en Medellín Colombia entonces Jorge cuando quieras puedes comenzar te damos acá la bienvenida y un gusto que estés acá con nosotros también gracias Lucho un gusto escucharte que estén todos bien por allá gracias un gusto a Jaume Yerika Eri que está por aquí Kelly Vanessa y por la oportunidad felizmente había un pequeño espacio en medio de tantas actividades para hacer no lo he podido acompañar por las actividades que he tenido que hacer también con la escuela y empezamos con la presentación voy a tratar si es que no se puede pasar un pequeño video igual el link y porque estoy acostumbrado más a Blackboard más que el Zoom el Zoom para mí lo he hecho tres veces creo en esta pandemia por también webinars o para SGS pero no me acuerdo mucho y no uso más el Blackboard usamos con mucho más el Blackboard que ahí sí estamos más diestros para utilizar todas las opciones que tenemos en el Blackboard entonces voy a compartir voy a empezar creo que no habría ningún problema estoy compartiendo mi pantalla me parece ah ya estoy compartiendo pantalla ¿no? si estás compartiendo pantalla es un poquito diferente a perfecto están las perspectivas como dijo Lucho perspectivas internacionales oportunidades de inversión para esta situación durante la pandemia actual ¿no? este tenemos un contexto bastante complicado ¿no? acá está un poco es un gráfico ¿no? de de todos los contagios somos uno de los países tops ¿no? en contagios y en muertes el número uno si no es también un país de Bélgica creo que compartimos también esa esa opción por cada mil habitantes ¿no? vamos a discutir un poco la parte de salud y un poco la parte económica y qué oportunidades habría ¿no? sector por sector también quiero tocar la parte internacional que ya muchos de ustedes lo han tocado en España o en Europa o en Estados Unidos pero también no podemos divorciarnos de ese contexto ¿no? empezamos con Perú por el lado de la oferta ¿no? el agro ¿no? es el sector menos afectado aunque no quiere decir que sea que esté completamente a salvo o que tenga una rentabilidad como la que ha tenido antes o crecimiento como la que ha tenido antes está digamos hay cierta estacionalidad en el agro en noviembre diciembre hay exportaciones esperábamos que se libere pero parece que todavía no o sea que el agro tiene una estacionalidad en noviembre y diciembre en el último trimestre pero no va a ocurrir igual está afectado ¿no? este los mercader por ejemplo para hablar en cristiano ¿no? los mercaditos cuando uno va al al mercadito uno compra este carnes ¿no? él debería estar muy bien el carnicero pero no es así porque si bien está cumpliendo con ciertas demandas puntuales hay bufets que ya nos están dando matrimonios ceremonias entonces digamos que quizás de 100 que antes vendía ahora está vendiendo está vendiendo pero está vendiendo 80 ¿no? la pesca también en cierta medida pero los más golpeados que están con crecimiento negativo que ahora lo vamos a ver es manufactura comercio y servicios y en servicios está turismo está restaurantes están viajes y son los sectores está el sector educativo un poco claro el más afectado es el turismo y en España también que vive con un tercio del turismo entonces los servicios son los que están más golpeados los commodities están con revisión hacia la baja de lo que teníamos antes y esto quiere decir que hay esto ya está más actualizado hasta la pandemia ¿no? este es el coper es el cobre es el el ptf para el cobre es una oportunidad de compra en chino crisis significa alerta en el ideograma ¿no? porque ellos tienen un alfabeto diferente a nosotros ¿no? lo escriben con ideas no significa alerta oportunidad entonces acá hay una hay que estar alerta y hay una oportunidad es momento de comprar no es momento de vender es momento de comprar commodities ¿no? yo lo hice justo lo agarré acá la parte abajito esta parte de mi dura le he agarrado y estoy en ciertas ganancias 40-50% hasta ahora desde que empezó la pandemia y también petróleo petróleo es United States Oil es uno de los más conocidos lo ha agarrado todavía baja y sigue en la parte baja estaré en una posición que le llaman en finanzas en bolsa de valores le llaman una posición larga hasta el otro año ¿no? hasta que ya se cuando se recupere que se realicen las actividades productivas cuando vengan los vuelos ya empezarán a usar gasolina empezarán vengan las construcciones y empezarán a usar cobre y ya este probablemente esperemos pues que pueda esto revertir si se ha comprado si están comprando en estos momentos pueden tener ganancias de 50 o 100% dependiendo de en qué momento lo han comprado yo en mi caso empecé en marzo ¿no? entonces en el caso de commodities es una oportunidad no todo es malo no todo es malo ¿no? a río revuelto ganancia de pescadores puede haber una una oportunidad ¿no? claro cuando llueve todos nos mojamos todos estamos mal obviamente es agro pesca minería y otros peor que otros otros sectores peor aún pero hay ciertas oportunidades ¿no? y como les decía las proyecciones son proyecciones de apoyo del banco central ¿no? de cobre podría estar de 230 centavos la de dólares la libra a 280 o sea recuperar los niveles de pandemia y hay una ganancia si compraron en el 2020 petróleo es este de 30 dólares el barril que está ahora que son niveles históricos más bajos acuérdense que hemos tenido en las épocas previas a la crisis financiera de 2009 hasta más de 100 dólares el barril eso no va a ocurrir pero al menos que llegue a 40 ya es una ganancia ¿no? este si es que han comprado en el 2020 probablemente llegue a decir que la recuperación ahora les voy a mostrar las simulaciones y los pronósticos de la economía peruana todo depende de la evolución de la pandemia y si hay un rebote rápido o hay un rebote lento ¿no? puede esto que se llegue a 100 o puede que llegue esto es un escenario base ¿no? a 40 dólares el barril o sea más o menos recuperar los niveles prepandemia en el 2021 sería apostando a un escenario base no optimista de rebote rápido sino de un rebote moderado pero también está la opción de que la pandemia continúe la vacuna no funcione y veamos la luz recién en el 2022 2023 que no sería muy bueno entonces ¿qué sector está en la manufactura? la más golpeada ¿no? el agro y la pesca no la minería está con bajas en commodities la manufactura solamente el sector de alimentos enlatados ¿no? estaría mejor y papel químico no porque casi todas las clases son online casi no usamos nada de papel las oficinas también están cerradas entonces hay sectores en manufactura que no están necesariamente muy bien solamente los relacionados alimentos el tipo de cambio tiene ciertas el tipo de cambio tiene ciertas tendencias al alza ¿no? es ¿por qué? porque la oferta de dólares se está retirando del Perú ¿y por qué se retira la oferta de dólares y presiona al alza el tipo de cambio? porque los pronósticos que voy a mostrarles ahora para Perú no son muy alentadores sobre todo para Perú es el país que tiene más contagios como dije al comienzo y tiene más digamos caída hacia abajo en los niveles de actividad entonces más las presiones políticas o ruidos políticos por el lado del Congreso hacen de que nuestro país esté con con ciertas presiones al alza en la moneda extranjera ¿no? pero el Banco Central ¿se me ve transparente me dicen o? no, se me ve bien ¿no? profesor disculpe pero ¿qué pasa? ah ¿este PPT se ve transparente? no, no el fondo de pantalla ah, ya mi cama ah, ya entonces si lo podría desactivar el fondo de pantalla que tiene en su cámara porque se le ve transparente ah, ya voy a a ver un ratito ya lo puse en off creo ¿no? y procedamos a leer sí, ahora sí perfecto listo gracias profesor listo gracias a ver entonces el tipo de cambio estábamos en el tipo de cambio un poco resumiendo ¿no? para el resto de oyentes tenemos una situación en la cual el agro y la pesca son los sectores primarios relacionados a alimentos de primera necesidad que sirvan más o menos en cierto en cierta reactivación pero no es como antes y hay otros sectores como comercio y servicios que no están muy bien sobre todo turismo luego también estábamos hablando de commodities que era oportunidad para comprar como cobre o petróleo oro ya está muy alto por ejemplo ya está en 1700 dólares la onza y el tipo de cambio si tiene presión al alza porque somos tenemos problemas en el congreso y tenemos problemas en lo que es la desaceleración pero el banco central interviene ¿no? yo creo que a fin de año podría cerrar en 3.55 en diciembre hasta 360 no más somos uno de los países que tiene menor volatilidad cambiaria la clase benedráfica ¿no? ¿por qué? porque somos un país muy dolarizado muchas deudas en dólares y se traslada el efecto dólar por el mecanismo de pass-through a precios entonces puede generar inflación que no es un problema ahora el problema es el desempleo y la recesión entonces en volatilidad cambiaria mantenemos una volatilidad baja en la región pero si tenemos recesión como les decía y la recesión está provocada por el martillazo es un dilema un trade-off un costo de oportunidad de dejar a la gente encerrada pero sacrificando por la parte económica ¿no? entonces la idea era que sea de esta manera que sea el golpe y que y que permita este la idea era el martillazo y que y que se mantenga esa esa situación de este como se ve en el gráfico en la parte de abajo hay una fuerte fuerte recesión ¿no? este pero lo que hemos tenido ahora es como una doble joroba ¿no? una doble joroba no una sola y otra vez se está volviendo a levantar los casos y ya no pueden volver a a seguir haciendo cuarentena y martillando más porque ya la economía se ha venido muy abajo y hay mucho desempleo mucha recesión entonces ya no pueden seguir haciéndolo más entonces este es un costo de oportunidad muchos países no han tenido España también está teniendo su doble joroba ¿no? este creo que China nada más lo ha manejado mejor y la mayoría incluso muchos países en América Latina también Colombia todavía no han llegado a la parte más arriba del al tope de la colina de los casos ¿no? a la meseta y tampoco este Argentina y menos Brasil el Perú es uno de los países que tuvo el mayor aislamiento y se adaptó muy rápido pero no nos ha funcionado bien el martillazo y la parte económica está sufriendo ¿no? entonces no nos ha funcionado bien porque hay problemas serios problemas de salud que no hemos invertido en el pasado y problemas de ejecución de gasto y de administración de los recursos a mí me ha tocado hacer ahora los bonos ver el costo-beneficio con un difference entre tres model para ver los individuos que han recibido el bono y los que no y si ha habido un cambio no hay un cambio son en realidad intuitivamente son 760 soles en algunos casos 380 bono universal bono familiar bono yo me quedo en casa y el bono rural y hay una segunda planilla ahora para los que no recibieron la primera o sea son 760 soles por cinco meses no creo que el que tenga la canasta más austera de consumo le pueda alcanzar y tienen que salir a la calle no se da la idea inicial del gobierno de tratar de otorgar el bono para que se queden en casa o que puedan trabajar de manera remota entonces no ha funcionado muchas veces este aislamiento por más que hemos sido rápidos en actuar porque la parte de salud no funcionó y porque nuestra economía es informal ¿no? y no todos trabajan en casa será un 5% de lo que estamos a decir ahora de la población ¿no? y los que han recibido el bono no les ha alcanzado y tienen que salir ¿no? porque tú puedes haber recibido el bono y tienes dos opciones te quedas en casa o sales y si te es suficiente te puedes quedar en casa pero si no te es suficiente tienes que salir a trabajar y a contagiarte o te mueres de coronavirus o te mueres de hambre entonces por eso es este que no ha funcionado tan bien y ha habido tanto contagio ¿no? quizás se ha debido aplicar la política de alguna otra manera hay muchas otras discusiones que es un tema de salud que se ha podido tomar estrategias de otra manera de repente cuarentenas distritales ¿no? hacia el primero los que estaban Miraflores en Inicidro que viajan más Turco La Molina y después hacia Los Conos donde se ha contaminado porque esto empezó en las zonas que más viajan hasta las zonas que no viajan que es San Juan de Lurigancho Los Olivos que por lo general ya no viajan tanto ¿no? y son las zonas más densas y más informales San Martín de Porres que es más informal entonces por eso no ha funcionado tan bien la técnica funciona bien cuando hay un aislamiento cuando hay cuarentena cuando la gente no tiene incentivos para moverse cuando la gente recibe su subsidio y no se mueve que por el lado de la demanda que no ha sido suficiente por el lado de la oferta ha sido por ejemplo reactiva Perú pero ha cubierto solamente la planilla y no ha permitido apalancar más y ha llegado solamente a empresas grandes ¿no? luego hay un problema también si es que no funciona es no hemos tenido el aislamiento completo y tampoco hemos bueno el tema muestral si hemos hecho uno de los países que más ha hecho test por eso es que quizás en otros países como Venezuela no hacen tanto test y hay un problema muestral luego hay por ejemplo en Estados Unidos tuvo estos 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 periodos de cuarentena algunos estados lo hicieron otros no algunos se demoraron más que otros eso fue con la primera guerra prácticamente estos periodos de pandemia llegan en los años 20 de cada siglo es algo raro en la numerología en 2008 cuando termina en 8 es recesión siempre en 2008 98 88 con García 98 con la crisis asiática son que es raro y en los años 20 de cada siglo una pandemia casi siempre es algo que ha ocurrido funciona bien cuando aíslan y cuando tienen un buen testeo pero en el caso de Perú no ha estado funcionando muy bien parecía que funcionaba pero no ha funcionado muy bien ahora que ven que digamos que partes buenas hay en este en nuestra en nuestra en esta cuarentena aislamiento en esta situación no estamos bien preparados tenemos cierto margen de maniobrabilidad fiscal hemos tenido superávit como se ve en el pasado luego hemos tenido un poco de déficit porque hemos desacelerado el crecimiento nos agarró un crecimiento de 2 antes teníamos crecimiento de 10 y hemos tenido un 10% del PBI en superávit guardados en el fondo de estabilización fiscal que se ha utilizado los bonos que les hablaba de solidarios han costado 0.6% el PBI pero el Perú si se ha gastado en total casi como un 10% del PBI o sea este año vamos a tener un menos 10% de déficit fiscal y el próximo año también el Congreso está dando unas ciertas medidas que son un poco populistas que pueden generar mayor déficit fiscal y eso hay que tener cuidado porque puede afectar nuestro riesgo país y puede otra vez contraer más la oferta de dólares los capitales no vienen al país y el tipo de cambio sube más entonces pueden valorar muchos años desde los años 90 que venimos teniendo un modelo macroeconómico que ha funcionado bien pero se puede estropear con medidas populistas en estos dos años otra de las ventajas o fortalezas internas que tenemos es que nuestra deuda total el déficit es como una tubería como una filtración que va a una piscina y la deuda pública es la tubería es la piscina y la deuda pública como porcentaje del PBI es más está muy por debajo del promedio 20 contra 40 Argentina tiene 100 casi su PBI hay que vender a Argentina para que salga de su deuda Perú cada peruano pone mil dólares y salimos de la deuda entonces esto va a cambiar se va a mover hacia arriba y probablemente Perú también pero la idea es mantenerse debajo del promedio lo que hacen los congresistas que me dan mucho miedo con el tema de la ONP con algunas medidas populistas pueden hacer de que esta deuda pueda ahora ya no está que seamos las estrellas y puede afectar como les decía nuestro rating de Moody's Standard & Poor's de clasificación de riesgo y afecta el tipo de cambio y otras variables entonces es una fortaleza que no podemos perder ¿cuáles son las debilidades? solamente voy a hablar de fortalezas y debilidades de algo que depende de nosotros entonces ¿cuáles son nuestras debilidades? la informalidad eso es lo que ha hecho que el martillazo no funcione eso no es una economía demasiado formal hay una inmigración fuerte de los de los venezolanos también ¿no? en el según el este hay un reporte acá de CNN si funciona bien si no no estoy compartiendo mi pantalla me parece ¿no? voy a compartirles un videito son cinco minutos nada más si se ve mi pantalla ¿no? si tu pantalla se ve Jorge ah ya perfecto entonces un videito de CNN sobre los venezolanos en el Perú me dicen si se escucha se escucha ¿no? todo bien y si se escucha el video ahí va ahí va los últimos tres años más de 800 mil venezolanos se estiman 2,4% de la población peruana han entrado a territorio peruano impactando la demanda agregada y el producto interno bruto según la gente del BBVA pregunto ¿cuál ha sido su impacto económico? el de los venezolanos en Perú hasta ahora lo vamos a ver con Jorge Guillén economista y ex vicerector de la Universidad de San que nos acompaña desde Lima Perú Jorge un gusto tenerte en el programa bueno tú viste el estudio de la BBVA no lo voy a citar completo porque es extenso son más de 40 páginas pero básicamente lo que ellos dicen que el impacto fiscal de la inmigración venezolana es positivo según sus estimaciones aunque bajo en relación al tamaño de la economía peruana que la inmigración venezolana modificó la oferta de factores productivos de la economía peruana al tomar en cuenta la mayor disponibilidad de mano de obra y de capital humano generado por los inmigrantes venezolanos y que además estiman que el producto interno bruto potencial creció en el 2018 creció 4,4% un punto porcentual más de lo que hubiese aumentado si la inmigración del ciudadano venezolano no se hubiese dado o sea ellos llegan a la conclusión que potencialmente el efecto es mucho más positivo hasta ahora lo que se ha visto en el producto interno bruto es positivo pero moderado y que eso de alguna forma ha ayudado en los factores de producción en la demanda interna etcétera etcétera te pregunto basado en lo que tú has leído lo que has estudiado lo que has analizado cuál ha sido el aporte de la inmigración venezolana en Perú desde el punto de vista económico si hay acuerdo al estudio del BBVA y otras lecturas también que hablan sobre el tema de la inmigración venezolana en Latinoamérica son más o menos unos 5 millones que han estado de venezolanos o 4 millones de venezolanos la mayor parte concentrada en Colombia y en Perú casi el 57% por ahí aportan en ambos países o en todos los países por el lado de la oferta es una mano de obra barata aumenta la productividad pero como también aportan a la economía también significa un gasto para la economía digamos una parte negativa que es gastos en salud y en educación porque si se van a enfermar como dice el estudio también del BBVA y no tienen dónde ir tiene que ir al sector público los tiene que atender por obligación es un gasto para el sector público en educación también porque si no tienen muchos ingresos y no pueden pagar un colegio privado algunos lo hacen pero la gran mayoría quizás no entonces entre entrada y salida entre ingresos y gastos la contribución es 0.08% del PBI en la economía peruana 650 millones de soles bueno 650 millones de soles nos suena a nosotros bastante pero para el país es 0.08% o sea es prácticamente nulo pero viéndolo desde otro punto de vista también hay temas de competencia con los sectores de la población porque se quita empleo a algunos sectores de la población que son menos productivos ahora es interesante que esta población se ha concentrado en Lima estaba viendo según el BBVA se concentra entre el 70 al 80% de esta población digamos cerca de 800 mil un poco más de 800 mil el 70% estaría concentrado en Lima lo cual también Lima es un área importante económica ahora si decimos que en 3 años podemos concluir que 3 años es un periodo suficiente para concluir que el impacto económico es relativamente moderado o hay que esperar más tiempo porque también ellos hablan del efecto potencial que puede tener en el futuro muchas de estas familias están apenas llegando muchas de estas familias están mandando plata a Venezuela todavía no están en lugar muchos pueden estar digamos de pasada o sea que también hay que decir que hay que parar un tiempo también prudencial como para decir bueno podemos concluir que el efecto económico ha sido positivo ha sido moderado o ha sido negativo si en el 2016 se ven las cifras de migración fuertes de saltos y ese millón que formalmente ha llegado a Lima pero quizás puede ser 2 o 3 por el lado informal también el salto fuerte es a partir del 2016 y sobre eso uno puede más o menos considerar algún efecto en la economía que en realidad intuitivamente los venezolanos son ubicados como dices tú en Lima hay una zona que se llama San Juan del Urigancho que es como el nuevo Venezuela que es casi como distrito provincia de Lima en el lado oeste es trato C y D de la economía ha llegado a sectores venezolanos que han trabajado en el sector servicios porque tienen comparándolo con el limeño o el peruano unas habilidades de comunicación bastante desarrolladas trabajan atendiendo al cliente no es público alegre de zona más tropical también les gusta andar en zonas cercanas al Ecuador que es parecido al clima que tienen en el norte del Perú que es muy parecido al clima que tienen en Venezuela y en Lima obviamente porque es la capital y es la zona donde tiene mayores recursos y no son ubicados en zonas tecnológicas o en trabajos tecnológicos ni en trabajos altamente calificados y por eso como te decía al comienzo compiten con los sectores de baja productividad de la población peruana y ahí al comienzo ganaban menos y ahora salieron nuevas leyes legislaciones laborales en las cuales dicen que tiene que contratarse a un extranjero y que gane por igual que un peruano para que no ocurra ese efecto de discriminación y por qué el venezolano acepta un sueldo bajo porque cuando lo convierten a dólares en una economía estable como la peruana ese dólar ese dólar se reditúa en el mercado negro en Venezuela mucho más entonces por eso es que aceptan trabajos con 40% menos de salario que el promedio digamos estamos mostrando una fotografía de un paisaje complicado como es el de la inmigración venezolana y el impacto que tiene en los países de la región él es Jorge Guillén economista y ex vicerector de la universidad ESAN fue un gusto haberte tenido en el programa cuando regresemos al CNN dinero ahora sí regresamos regresamos al PPT acá está el PPT ya está sí, sí lo pueden ver no mis luchos ahí está gracias listo gracias estamos bien estamos bien falta poco básicamente hay un problema ya estructural de informalidad pero no todo está malo con la informalidad la entrada de venezolanos no fue como la entrada de holandeses a Estados Unidos que sí ayudaron o la de algunos latinoamericanos cubanos con dinero venezolanos con dinero que llegaron a Florida sino en este caso ha sido cero porque ocupan ciertos servicios públicos como está en el video de CNN y también hay ciertos ciertos beneficios por el lado empresarial es un mercado negro pero digamos hay mucha informalidad y eso es lo que nos ha detenido en el martillazo Chile el año pasado no sé si recuerdan ha tenido muchos problemas con el modelo económico que es similar al nuestro con pensiones y con economía pero no tienen una clase informal que sí nos ayudó a nosotros a mantener cierto alivio es una clase que tiene bastante liquidez pero ahora digamos así lo opuesto ahora se ha caído más entonces esperemos que el rebote ayude que la informalidad nos puede salvar también en el rebote estamos hablando de pymes y mipes son gente que tiene mucha liquidez el ticket per cápita en el jockey puede ser mucho mayor al de plaza norte pero en el total plaza norte solo plaza norte ni siquiera mega plaza le gana a jockey hay un informe del banco mundial que habla de costo-beneficio hay un costo de ser informal que son mis impuestos y hay un beneficio pago tanto en impuestos si no tengo nada del estado entonces prefiero ser informal no hay muchos incentivos a ser informal y ahora estamos viendo que tampoco el estado nos proporciona el suministro de bienes públicos con los impuestos que pagamos y esto hace que se incentive y más aún la informalidad acá está el link del video si acaso está todavía colgado está todavía flotante en la web en la página web de CNN para los que quieran verlo les paso compartir Erika y Vanessa los PPTs ya lo tiene Kelly también y Vanessa para Perú básicamente resumiendo un poco las fortalezas y las debilidades esto es lo que está proyectando el Banco Central en el último marco macroeconómico multianual este año tenemos en el PBI total una caída de menos 10 otros dicen menos 14 más está cayendo como ven ustedes aquí es la manufactura y servicios se cae bastante acá está el turismo también el comercio construcción en algunos momentos está hasta menos 100 en algunos meses ya tenemos recesión son dos trimestres consecutivos de caída del PBI esto es una recesión hay otros sectores que están creciendo pero muy tímidamente y el próximo año se espera el rebote estadístico como tenemos un año malo es como decir este 05 ya no me puede ir peor con este año malo nos debería ir mejor pero esperemos ahora sí les hago un poco la observación para no estar tampoco tan contentos que si el otro año va a venir todo depende de la pandemia de que se realizan las actividades productivas eso es lo que asuma este cuadro estas simulaciones estas ecuaciones de pronóstico probablemente en algún momento estaba en el Banco Central o en el MEP haciendo pronósticos muchos asumen excel o asumen comportamientos exógenos externos y lo que me preocupa a mí es que si esta pandemia se demora más pueden quebrar bancos y puede ser más difícil recuperarse puede ser más difícil el rebote para ponerlo en cristiano en palabras sencillas si uno tiene una infección y espera mucho tiempo puede llegar a una sepsis y puede tener ya consecuencias permanentes negativas entonces lo importante es que se pueda recuperar lo más rápido posible para no quedarnos con alguna lesión permanente el impacto es global no solamente es Perú también a nivel mundial el naranjita es el 2019 el azulito es el 2020 todo se cae China se cae poquito Estados Unidos un poquitín a nivel mundial nosotros nos caemos por debajo de América Latina incluso habiendo crecido en algunos momentos por encima del promedio de América Latina ahora nos caemos por debajo del mundo y de América Latina pero esperemos que el rebote sea nos permita llegar a un crecimiento por encima del mundo y de la región nuevamente ahora para recuperar los niveles del 2019 entre 3 a 5 años puede ser tendríamos que esperar acá está un poco los pronósticos asumiendo rebotes para el siguiente para el siguiente año que podría pintar mejor que este año pero podríamos tener un escenario pesimista en el cual el 2021 también podría ser casi tan malo como el 2020 dependiendo de la evolución un poco de la de la pandemia eso sería básicamente mi mi presentación estoy listo para cualquier cualquier pregunta duda ha sido casi una media hora casi 40 minutos para no sacarlos del cronograma y ahora estoy abierto a cualquier pregunta buenazo ahora sí podemos pasar las preguntas al motivo a los participantes que si quieren pueden lanzar sus preguntas por la aplicación respectiva en Zoom yo quisiera yo quisiera empezar Jorge con una una duda que tal vez puedas puedas aclarar digamos a los a los participantes ¿no? o sea ¿cuál es el efecto micro ok? de una baja en la calificación creditice de los bonos soberanos peruanos sí a nivel finanzas ¿no? a nivel de las empresas a nivel del microempresario del empresario o sea porque lo veo un poco gaseoso dicen no vamos a vamos a se van a caer la capacidad crediticia si seguimos siendo irresponsables o hacemos algunos gastos que no debemos hacer etcétera etcétera pero ¿cuál es el impacto que se ve digamos en la empresa digamos o en el día a día que puedan tener ¿no? Sí es este básicamente es un problema en la calificación de riesgo afecta nuestra deuda porque nuestras tasas de interés podían elevarse ahora el país va a tener que necesitar más liquidez para pagar hacia fuera los capitales se retiran porque no ofrecen muchas condiciones así como en Venezuela por ejemplo ¿no? eso hace que el precio del bono baje porque la demanda de bonos de nuestros países disminuye y la tasa de interés se eleva porque hay una relación inversa con el precio del bono y la tasa de interés entonces nos presiona ¿no? intuitivamente para por ejemplo si eres un buen cliente cliente en alta o un cliente top VIP y pasas a ser un cliente riesgoso tus tasas de interés se elevan o si te hacen reprogramaciones tus tasas de interés se elevan a veces si estás con problemas de riesgo y como si Perú puede llegar vamos a esperemos que no a un escenario así su deuda crece su tasa de interés las tasas de interés se pueden elevar el tipo de cambio también se eleva porque se retiran los capitales y son efectos pues nocivos ¿no? inflación también ¿no? el caso de Venezuela es un caso extremo sui generis para replicar esta situación luego justo también nos hace una nos hace una pregunta también hay una pregunta que hace Luis Luis Sánchez dice ¿qué incentivos podría generar dice el próximo gobierno para generar formalidad en las actividades económicas? este problema de la informalidad que nos da dando vueltas por décadas digamos ¿qué medidas se pueden tomar? ¿qué incentivos pueden haber? ¿no? eso es un problema que es gigantesco ¿no? sí es bien es bien complicado porque este es bien difícil ¿no? es un problema de mucho de mucho tiempo atrás porque no es tan fácil ¿no? es de hacerlo tratar como les decía como es un costo-beneficio ¿no? el costo de ser formal y el beneficio que me da el Estado tratar de mejorar un poco los la calidad de gasto del Estado ¿no? en salud en educación claro llegar a extremos como Europa Francia Estado de España mismo porque Estados Unidos también tiene algunos problemas también en gastos en salud en proporcionar un buen servicio de salud el hospital de seguro social de Bagliati que fue construido en la época de Odría antes que muchos y que todos nosotros incluido Eri naciera y es el único que tenemos ¿no? es el único que tenemos en tantos años ¿no? en tantas décadas y no hemos invertido obviamente ahora se nota que no hemos invertido en salud en educación teniendo dinero ¿no? pero eso sí es un poco difícil y bueno muchos de nosotros hemos hecho consultorías para el Estado y sabemos lo difícil y lo político que se mueve el Estado y lo lento que es ¿no? y es bien difícil cambiarlo es bien complicado el tema de la informalidad aunque nos ayuda como les digo ¿no? en el caso de Chile esta gente tiene mucha liquidez y ayuda a calmar los ánimos que se pueden exacerbar como pasó en Chile es una digamos una clase un estrato económico emprendedor pujante con bastante liquidez ¿no? y que ahora se ha caído más pero tiene como un efecto procíclico pero bien fuerte cuando sube sube fuerte y cuando baja también baja bien fuerte tenemos otra otra pregunta Jorge que de repente sería interesante digamos o sea ¿cuál debería ser digamos ahora viendo un poco la experiencia que tuvimos con Reactiva ¿cuál debería ser un mecanismo siguiente de ayuda a algunas empresas o algunos sectores golpeados? porque pueden haber sectores que no vamos a poder dejarlos así ¿no? Sí ahí también está un poco el problema de la informalidad otra vez porque el Banco Central ha prestado con 0% Interbank o la que ha ganado la licitación ha ganado ha ofrecido una tasa de interés muy pequeñita ¿no? la ha pasado de San también pero igual que el Banco de Créditos o muchas entidades son grandes les ha tocado ese programa reactiva pero no les ha tocado abajo porque las garantías son cubiertas al 100% en empresas grandes y medianas pero no en las pequeñas y las micro donde están los informales entonces pero según la ministra de Economía la justificación es que justamente las grandes son las que aportan más a la economía en total entonces por ello es que han tratado de empujar hacia arriba porque también las pequeñas son muy riesgosas son informales están en Infocorp y tienen mucha probabilidad de riesgo de incumplimiento o riesgo crediticio entonces reactiva no ha prestado pero ha cubierto ciertos costos de planillas pero no está dando para empujarlas hacia un incremento si tú ves los estados financieros de los bancos todo es reprogramación y no hay ingresos financieros entonces todavía no se están reinsertando las actividades porque tampoco tenemos un socio de afuera que nos ayude a inyectar porque somos un país primario dependiente exportador hasta que suceda eso cuando acabe la pandemia es que podemos empezar a hacer un reactiva 2 pero todavía hay que tener cuidado de no soltar el dinero fiscal que no tenemos mucho y no podemos darnos el lujo de endeudarnos ¿y por qué no podemos darnos el lujo de endeudarnos como Estados Unidos por ejemplo? porque nuestra deuda es externa en cambio la de Estados Unidos es interna y maneja la tasa de interés la nuestra puede tener presiones a la alza en cualquier momento con nuestros acreedores internacionales luego por ejemplo digamos independientemente del del si se aprueba o no este tipo de de retiros de los de los afiliados o los de los bonos a los a los afiliados de la de la BNP o sea ¿tú crees que esa esa inyección de dinero es positiva para la economía o genera más efectos negativos que positivos llega a un público muy pequeño llega a un público muy reducido no llega a todos por igual es un poco populismo en la ONP también y las medidas del congreso eran de 2% del PBI el bonos ha costado 0.6 y el 2% es demasiado costoso para son 20 mil millones de soles es demasiado caro para un efecto mínimo un efecto nulo que la gente empieza a preparar sus deudas y por ahí trata de sobrevivir la estrategia inteligente que ha hecho el ejecutivo es tratar de poner a mucha de esta gente de ONP en bonos mi recomendación es en la consultoría que estoy haciendo es tratar de otorgar más bonos hasta incluso llegar como en Chile a la clase media baja o pagar servicios cubrir servicios agua, luz, electricidad de la población porque de esa manera atacas por la demanda que se ha caído por la oferta sería reactivo pero por la demanda sería a los consumidores con estos bonos si es poco no es poco y hay que tener cuidado de no destruir más el sistema privado de pensiones y se están preocupando por tratar de mejorarlo pero no es el momento porque ahora estamos con la cabeza más concentrados en la pandemia que en otra cosa luego por ejemplo ¿qué tanto estrés puede soportar el sistema bancario peruano si seguimos sin controlar esta pandemia o con un horizonte complicado o sea ¿cuál es el rango que tenemos? o ya estamos o algunas entidades ya están un poco al límite también sí yo creo que están es como el Titanic cuando se hunde el Titanic las clases bajas son las que mueren y los de arriba que están en la parte de arriba del barco los de la clase alta sobreviven probablemente muchas empresas pequeñas muchas microfinancieras ya están siendo afectadas y la banca todavía tiene utilidades positivas a pesar de la gestión y reprogramación nada más o están pagando interés están cobrando intereses pero no están colocando como antes porque no hay reactivación de actividades productivas entonces quizás pueden aguantar arriba ¿no? y como te decía como decía en la presentación si esto dura más ya puede afectar un banco más grande y eso sería muy peligroso son muy grandes para fallar la última vez que tuvimos la quiebra de uno fue el vice que fue comprado por el scotch claro y si le metes un poco más de gasolina con medidas de congelamiento de deudas o fijaciones de tasas probablemente le pongas mucho más estrés de lo que debería ser y puede generar efectos totalmente negativos ¿no? sí sí eso es peligroso esas medidas y ahí sí si le sumas una crisis financiera sobre todo esto ya es un cóctel ya devastador ¿no? sí es las medidas a veces son medidas un poco equivocadas que no saben las consecuencias que se están metando porque por ejemplo el banco también está perdiendo ¿no? y ninguna entidad ni nosotros podemos lo único que puede otorgar ciertos bienes a cero costo ¿no? con déficit es el Estado ¿no? porque nadie del sector privado va a repartir o dar dinero sin tenerlo ¿no? el banco también tiene que cobrar y tiene que tener su incentivo de beneficio no puede estar con ese rol subsidiario luego tenemos una última una última una última pregunta una última pregunta Jorge digamos ¿tú crees que la inversión bueno fuera de las condiciones que tenemos también está frenada por la incertidumbre política que puede causar la elección del 2021? si este congreso ha sido peor que el anterior no hay una clase política hay unos empresarios que están un poco tratando de buscar congresistas y políticos que tengan ideas y que sean más técnicos pero eso es lo que preocupa quién es el próximo candidato y qué congreso tendremos ya hemos aprendido de que no podemos llegar a girar y cambiar el modelo hacia una izquierda extrema tampoco una derecha extrema como el caso de Chile sino algo al medio y tratar de lo único que hemos hecho de bueno en el Perú es 30 años desde el año 90 de manejo macroeconómico pero no hemos hecho reformas y sobre todo en el Estado para que tengamos mejores ideas quizás entidades como el Banco Central o la SDS sí puedan tener buenos aportes pero hay otras entidades que todavía les faltan eso sí preocupa bastante eso es un riesgo político y bueno ahora sí la última Jorge para irnos con el tía tenemos un par de minutos más y luego la última pregunta que nos dice Héctor ¿cuál es tu perspectiva para el 2021 y qué sector consideras clave para la reactivación? Sí hay bueno el escenario que le planteé es un escenario base de caída de este año y rebote el otro pero el pesimista todavía no veo la luz hasta más o menos podría verse en febrero o marzo a ver si hay alguna luz pero que sí porque si no el próximo año también podemos estar padeciendo y eso sí implicaría que en 2022 recién nos recuperemos pero recuperarse de ello va a demorar ya unos 6-7 años más llegar a los niveles del 2019 eso es lo peligroso no estar tampoco tanto tiempo en esa situación sino incluso al comienzo muchos cuando empezó la pandemia muchos decían que ya a estas alturas ya deberíamos empezar a reactivar pero nada entonces ahora dicen que en diciembre o principios de año de 2021 de primer trimestre quizás esperemos a ver si en marzo podemos salir en condiciones normales perfecto perfecto Jorge yo creo que que podemos parar ahí un poco la conversación hubiéramos seguido más tiempo pero tenemos que seguir un poco con ya la parte final un poco del programa que tenemos te agradezco Jorge por la participación un gusto tenerte por acá y también todos los participantes han estado contentos de tenerte y escucharte también gracias gracias a todos saludos a Eddy también bueno antes de antes de pasar con con Eddy bueno tengo que hacer algunas algunas reflexiones un tanto finales breves de lo que hemos escuchado estos estos dos días digamos cuando en el primer día José Pedro Miranda una visión muchísimo una visión muy optimista de las cosas diciendo que esta crisis o esta situación puede ser una oportunidad y sobre todo una oportunidad de innovación para las empresas pero se generaba esa dicotomía entre tratar de sobrevivir este momento y tratar de ver hacia el futuro estar con un pie hoy y con un pie adelante entonces esa era una una dicotomía interesante pero pero yo creo que la cosa es ver oportunidad dentro de una situación complicada luego también Diego Diego Fingelstein también el día de ayer también habló un poco de la situación de América Latina cuáles son los sectores favorecidos cómo ha habido un crecimiento muy importante en algunos sectores como puede ser el sector tecnológico fintech y digamos ver esta diferencia esta dicotomía que ha habido entre sectores muy favorecidos con la pandemia o sectores tremendamente afectados y Latinoamérica lamentablemente en términos de región ha sido probablemente una de las más afectadas del mundo tanto a nivel sanitario salud como a nivel económico y nosotros en particular hemos sido hemos sido muy muy afectados y el día de hoy Jaume Augerich nos habló un poco de esta idea de la CAG que es muy interesante que lo podemos ver desde el punto de vista macro con sectores ganadores sectores perdedores pero también lo podemos ver dentro de nuestras dentro de las mismas empresas y uno digamos tendría que decidir qué actividades dentro de la empresa hay que darles más énfasis que otras dependiendo de los escenarios que podamos plantear y las situaciones que podamos prever o básicamente las tendencias que podamos observar de acuerdo al desarrollo de la situación o cómo se vienen dando distintos distintos factores el otro tema imprescindible es la calidad del management acá los gerentes los dueños de empresas tienen que ser muy cuidadosos al momento de tomar decisiones de repente por tomar decisiones muy agresivas o muy o en fuertes terminan digamos siendo contraproducentes porque frenan el desarrollo de la empresa y le dejan en desventaja para afrontar el futuro y eso es sumamente importante o sea yo creo que los gerentes deben repensar bastante sus estrategias deben repensar sus decisiones tomar decisiones difíciles pero también viendo un poco más en el futuro y viendo cuáles son las áreas que se pueden generar más valor o las unidades de negocio que pueden generar mucho más valor también luego finalmente con Jorge hemos visto un poco el panorama económico peruano que en realidad no es de los hay que ser honestos no es de los más no es de los más prometedores tenemos muchísimos riesgos en el en el camino y no solamente riesgos sanitarios sino riesgos políticos riesgos económicos entonces es un estado es un es un escenario bastante bastante inestable entonces navegar en esta inestabilidad es es difícil pero espero que con los con los consejos con un poco la visión que hemos podido presentarles ustedes puedan tener tal vez una mejor idea de qué de qué se puede hacer qué priorizar y qué y qué podamos esperar y lo más importante es en general y en términos globales en términos de Perú o sea no tomar decisiones apresuradas no comprometer por demás o estresar sectores que ya de por sí tienen tienen dificultad tratar de de reactivar y tratar de llegar con ayuda también a las personas y a sectores que lo necesitan también eso son retos inmensos esperemos que todos estemos a la a la altura de ellos poniendo en nuestra parte en lo que en lo que podamos en lo que podamos hacer bueno esto ha sido prácticamente digamos mi punto de vista y un poco el resumen de lo que hemos escuchado estos dos días realmente espero que les haya sido de utilidad y puedan llevar de repente parte de estos conocimientos o las cosas que han escuchado también a la práctica bueno para ya no extendernos demasiado ahora quiero quiero presentar de nuevo al profesor Eddie Morris para para que nos dé sus sus puntos de vista su su apreciación y digamos cómo cómo podemos desde el management ayudar a sobrepasar todo todo esto yo creo que es una gran oportunidad para los gerentes es una gran oportunidad también para las escuelas de negocios de poder dar instrumentos interesantes de poder dar visiones que podrían superar o ayudar a las empresas a navegar en estos tiempos de incertidumbre puede ser error tecnológico etcétera bueno ahora Eddie te dejo por favor para para que puedas hacer una síntesis también de lo que hemos escuchado muy buenas tardes a todos antes que nada muchas gracias Luis y yo más que una síntesis porque tú has hecho una síntesis extraordinaria de verdad de los dos días tan interesantes que hemos tenido y más bien agradecerles a los profesores hoy día nuestros expositores con sus excelentes conferencias a Jaume Marguerich y al profesor Jorge Guillén realmente muy muy este muy analizadas nos dejan muchas enseñanzas que es el objetivo de este evento este encuentro donde expertos internacionales nos comentan sobre no solamente la situación de hoy sino qué es lo que se viene a continuación yo solo comentarles pues de que efectivamente todo esto está alrededor de un gran marco hoy día que tal vez se viene con mucha fuerza hacia la nueva normalidad que es el management 4.0 si estamos en todo el tema de la transformación digital y Lucho lo ha mencionado las tecnologías comienzan a tomar un rol muy importante no como un gasto sino como una inversión para reconvertir nuestros modelos de negocio productos y servicios y donde estamos entrando a una economía más digital y nos ha empujado esta coyuntura a hacer lo que íbamos a hacer en cinco años hacia la transformación digital y cuando hablamos de transformación digital no estamos hablando solamente de tecnología o tecnología de internet las cosas inteligencia artificial realidad aumentada virtual y otras sino que estamos hablando de una transformación empresarial ¿no? en una nueva forma de economía como nos han manifestado nuestros expositores una transformación digital con tecnología como medio una transformación cultural porque tenemos que renovar las competencias y habilidades digitales de nuestros colaboradores y cambiar el mindset de nuestros directores hacia todo lo que nos han comentado y prepararnos y también una una agilidad que requieren las organizaciones no podemos estar con organizaciones burocráticas con organigramas pesados como los hemos conocido hasta ahora estructuras jerárquicas que tienen que dar lugar a una orientación más a a células de trabajo orientadas a resultados con equipos multidisciplinarios empoderados y que tomen decisiones para hacer avanzar más rápido la organización pero lo otro importante y se ha tocado en los dos los dos este días es la innovación incremental disruptiva radical es importante que las empresas incorporen la innovación como parte de su cultura empresarial y también en la mente nuestros colaboradores que puedan hacer entre emprendimiento no solamente startups emprendimiento sino que tenemos que transformar la organización y los procesos y el modelo de negocio de una manera colaborativa también nuestros colaboradores hoy día están inmersos en trabajos colaboradores de colaboración digital con herramientas trabajo teletrabajo y otros entonces todo lo aprendido tenemos que ganarlo porque necesitamos organizaciones con líderes ambidiestros que estén incorporando estos nuevos conceptos prácticas y tecnologías de hoy que son de avanzada y que las necesitamos para competir ahora en esta coyuntura pero también para la salida para la nueva normalidad necesitamos líderes que pueden estar viendo el futuro y lo que se viene en economía en las finanzas en las nuevas formas logísticas en la tecnología y otros por eso se llaman ambidiestros reconocer que estamos entrando a una economía y ya estamos en una economía que se llama economía de escaso contacto donde vamos a tener que contar con mucha bioseguridad con muchos modelos de negocio que van a tener que incorporar en esta economía de bajo contacto esa nueva costumbre y esa nueva característica del consumidor que ha surgido ahora que no quiere estar en centros comerciales no quiere aglomeraciones no quiere mucho delivery entonces se está transformando realmente la organización en las economías y esto desde el punto de vista de nuestros expositores en la temática hoy día nos han dado pues un panorama bastante interesante para tener luz o también para reconocer que hay cosas que tenemos que hacer o tenemos que prepararnos para estas nuevas formas que se están presentando ¿no? Yo más bien agradecerte Luis pero también comentarles que tenemos los encuentros perdón tenemos si puedes poner la otra diapositiva por favor quisiera comentarles que los invitamos como el día de ayer al Master Connection son cursos de vanguardia de temas de actualidad dictados por expertos internacionales bajo la calidad del MBA de SANG ¿no? La siguiente por favor en este caso tenemos tres grandes expositores ¿no? expertos internacionales como son Guillermo Rodríguez que nos va a trabajar el curso de innovación y transformación digital ¿no? estos cursos cuando ustedes llevan alguno de estos cursos le da la posibilidad de tener un certificado internacional el curso de innovación y transformación digital que empieza ahora el 15 de septiembre nos puede dar el certificado de Global Strategy and Digital Innovation ¿no? es toda una línea digamos de formación por otro lado Brian Harmas nos da Value Centered Leadership que nos da un certificado de Global Leadership and Negotiation y empieza el 5 de octubre son expertos internacionales y Fernando Sánchez de la Universidad del Desarrollo que nos va a dictar el curso de desarrollo e innovación y nuevas oportunidades de negocios en Latinoamérica ¿no? que nos da un certificado también relacionado a la innovación todos estos están empezando el 15 de septiembre en octubre de verdad los invitamos son cursos ojo ojo están orientados a un ejecutivo que hoy día está trabajando está preparando a su organización para salir a la nueva realidad la siguiente Lucho por favor y son bien prácticos son realmente de mucho no solo de parte conceptual está dirigido a ejecutivos que están inmersos en su empresa hoy día por si acaso o sea no es que no es un curso como un curso donde van a tener bastante no van a trabajar pero orientado a su empresa para mayor información pueden acceder a la web o comunicarse con Rosángel Aperalta los invitamos cordialmente a que puedan acompañarnos en estos programas nuevos y sin más agradecerles su participación ya vamos a anunciar el siguiente encuentro sería el cuarto encuentro internacional vamos a preparar algo muy bonito también agradecerle a nuestro moderador al doctor Luis Chávez Bedoy experto en finanzas y economía Lucho muchas gracias a Vanessa que ha organizado y a todos los que han estado involucrados de SAM y a las autoridades nuestras que realmente lo que buscamos es promover los temas promover nuevos temas y abrir la luz hacia el nuevo camino a nuestros ejecutivos directores de empresas y otros muchas gracias y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad te dejo Lucho para discutir muchas gracias Vanessa adelante muchas gracias profesor Morri profesor Chávez a todos los participantes y bueno los esperamos en la próxima en el próximo evento en el próximo encuentro empresarial que va a ser muy interesante también y bueno y les vamos a dar un regalo especial los que estén interesados en el curso del máster le vamos a dar un código a ver el próximo profesor Chávez por favor para que tengan un descuento especial bueno le dicen a Rosángela Peralta que participaron en el encuentro y les vamos a dar un descuento especial por participar bueno cuídense mucho y bueno ya es hora del almuerzo buen provecho a todos y ya estamos viéndonos próximamente muchas gracias a todos gracias gracias